La enciclopedia del más allá tiene una foto muestra como Hollywood sus aceras El manifiesto de Haddad tiene una foto muestra como el cielo tiene sus estrellas Y yo tengo un álbum de una sola foto y tú bailando Y yo tengo un álbum de una sola foto y tú bailando Bailando fue el día que hiciste hablarlo Los reinos consisten de fe Los besos no suenan en las fotos La canción del flash me diste un beso En la nevera de un indio vuelvo a una foto muestra Como la montaña y sus aldeas El cristal verde de un ojo refleja una foto muestra Como el río guarda sus monedas Y yo tengo un álbum de una sola foto y tú bailando Y yo tengo un álbum de una sola foto y tú bailando Bailando, 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 bailando